¿Habéis visto el teléfono flip de Samsung? Dicen que con verlo una vez... ...ya se te mete en la cabeza para siempre. Y la única forma de dejar de pensar en él es cambiándote. Anda ya, ¿pero qué dices? Eso es una tontería. Yo nunca tendría un Samsung. ¡No miréis, no miréis, no miréis! ¡No miréis!